Gracias Fausto Leonardo por aceptar nuestra invitación y darnos la oportunidad de compartir sus esfuerzos y dedicación a favor del desarrollo intelectual y cultural de nuestros pueblos latinoamericanos. Gracias. Es una celulanza para el conocimiento y el reconocimiento de nuestro distinguido Leonardo. Acto seguido tenemos el filete de este arte, tenemos las palabras claves de la obra arca de amasar diluvios que la va a tener el mismo autor, el mismo creador, con ustedes Fausto Leonardo Me sonrojo con tantas alabanzas y bueno, nada que decir. Yo nací de las entrañas de una mujer campesina llamada Tomasina Enríquez Abreu y de un padre ya fallecido llamado Emilio Leonardo Castillo. El campo de Pozo Colorado, ya nada abajo, sin saberlo yo, fue para mí una escuela natural. Las quebradas sonoras, las chorreras en los despeñaderos, el canto festivo de los ruiseñores, el poqueteo de las calandrias en las flores de las guamas, el rebuzno de los burros, el dulce clamor de las tóntolas y el verde tropical de las lomas y hondones están guardados en mi memoria como un tesoro. El rezo mañanero de la abuela, la campana de la capilla comarcal y el tintineo de las estrellas que se avistan desde el campo por las noches, claro, imprenaron de niño lo que son. A los nueve años emigramos a La Vega y entre Palmarito y Villafrancisca adquirí un carácter urbano, o si quieren, provinciano. Abandonando así el agora que escuché a mis abuelos, el aguaita que todavía escuché a mis abuelos, conozco pues La Vega como conocí el campo, conozco las llenas del río Camún, la gotera de agua en la casa pobre, el baño con pasta de limpia botas, conozco el canto de Aé Marilé y el apagón eléctrico, conozco el baño con una cubeta de agua, conozco en fin el grito en la entrada del Morillo Quim donde nací en 1966. En la Escuela San Martín de Porres y en la Escuela Ramón de Lorbe de Palmarito y en el Colegio Cardenal Sánchez recibí el pan del saber. El escritor Fausto Leonardo Enríquez definitivamente a lo largo de toda su producción literaria alcanza momentos de un gran sentir místico, logrando el arrebato propio de los grandes creadores, como ocurre en su libro anterior, Gemidos del Cielo Herido, en donde sacia su sed infinita de Dios, siguiendo las huellas de los grandes iluminados de la poesía mística como San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Juan Pablo II, entre otros. En Pero cabe señalar que la obra que hoy nos ocupa no entra en los límites de la poesía mística, ya que la misma ha sido creada a partir de otras premisas poéticas, Arca de Amasar Diluvios es sin embargo una obra en la que el poeta se canta a sí mismo, porque vuelve sobre él para degustar lo que fue, lo que recuerda, lo que sufre o disfruta, no obstante, no puede escapar de algunas vetas místicas que al propio título de la obra deja entrever, al igual que muchas partes del libro, porque Fausto, ante todo, es un poeta contemplativo, con una vocación pura hacia lo místico. Miembro de la Congresación para la Misión, o Padres Vicentinos, sus trabajos apostólicos lo han llevado por otras tierras, lejos de su lar nativo. Cabe destacar que su permanencia en Honduras, de alguna manera, lo ha marcado. Vemos cómo esas vivencias alimentan de manera efectiva la memoria poética del autor del libro, de igual forma nos trae vivencias de otros lugares, como es el hecho cuando le canta, por ejemplo, a esa vecilla ingenua, como lo es el Sorsal, el cual habita en gran parte de Europa y de otras partes del mundo. El particular canto de esta vecilla ha sorprendido al poeta, el cual en una especie de contracanto le dedica algunos versos. Tu lira suena pura antes del amanecer, resguarda la flor de tu pico. ¿Quién te nombra en la penumbra, los follajes emberezados y quietos? ¿Quién te besa la frente, un hombre despierto con vida en los ojos? El autor del libro cuando pregunta, ¿Quién te nombra en la penumbra, los follajes están emberezados y quietos? Está dejando caer un telón mágico de palabras para ocultarse detrás de él. Ese que puede nombrar en la penumbra y que tiene vida en los ojos, no es otro que el propio poeta que está despierto, porque sólo él tiene vida en los ojos, porque sólo él puede ver las cosas que otros no pueden ver. Y así nos trae múltiples imágenes aprehendidas de otras realidades. Fausto Antonio Leonardo Enríquez como hijo distinguido de nuestra culta y olímpica Ciudad de la Vega por las razones precedentemente sescuentas. Dada en el municipio de la Vega, República Dominicana, a los 28 días del mes de julio del año 2011, año 167 de la dependencia y 148 de la restauración de la República. Licenciado el año de Jesús Capellán B, presidente del consejo, ingeniero Alex Francisco Pérez López, alcalde municipal doctor José Compré G, secretario del consejo municipal. Felicidades padre, usted ciertamente se lo merece. Gracias. Gracias también a la Sociedad de la Progresista, presidida dignamente por el poeta y abogado Henry Santos Lora, sin cuya ayuda habría sido casi imposible este acto. Gracias, hermano y amigo.